¿Están listos para el trabajo de mañana? Nos quedaría por un accidente. ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? ¿Cómo va, compañero? ¿Están listos para el trabajo de mañana? ¿Están listos para el trabajo de mañana? Voy a poner en posición. ¡Ready! ¡Call the shot! ¡I'm opening fire! ¡Puede him in a body bag! ¡Scénica a los enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 El reporte indica que no hay signos del enemigo. Los rebeldes se retiraron. Got nothing to shoot at. Got one. Got a final. Let's go. ¡Vamos! No hay señales de enemigos por aquí. Continúe la búsqueda. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. ¿De acuerdo? Es que es la pirulucide... ...es más moderno que esperábamos. Los canos podrían agradecer a Santa Blanca. Ellos deberían agradecerles, ¿verdad? El cartel built el minero en todo. probable safer than the other mines around here, too. Ready? Fire, fire, fire. Copy that. Firing. They're on alert. Shit, they spotted us. We poked the hornet's nest. That was the last alarm. They won't be getting reinforcements from the air at least. Opening fire. He's dead. We've got more tangos rolling up. We've got more tangos rolling up. Quick ones. OK. Come here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Heads up, we got a turret. I'm moving to position. Ready to fire. I got eyes on a mounted weapon. Clear on my side. Good job. Not all the weapons. Good job. Until next time. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Roger that. Relax, we're still good. There are some light panels here. I got a target carrying submachine guns. Excerpot, the unit is burned. I asked the rebels to do a recon of the air. ¡Gracias! 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 ¿Cómo extraño el asado de chancho de mi ama? We've got a mounted weapon. Yo, grunt with a submachine gun. Inside the bunker. Roger that, move it. Roger, target acquired. Kill confirmed. I'm calling for indirect fire. I call the rebels for a diversion. The captain's running. Ready, open fire. Roger. Engaging. Engaging. I'm getting in position. Got him, he's down. I asked the rebels to do a recon of the area. You're in trouble. Get down. Loving the flashbang. I'm going. I'm going. Go, 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 go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Yo, cartel heavy machine gunner. Close to the camp entrance. Down. They're gonna see you. Power's down. I asked the rebels to do a recon of the area. The lieutenant's escaping. Got some rebels trading shots with the cartel. You wanna back them up? The man himself can't win. Frag out. Come in here, the culeros. They're throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Lobbing a flashbang. Firing. Firing. Cover. Get your cover. Hold tight. I'm heading your way. Kill the flashbang. Take it. Let's get this. Kill the flashbang. Keep the flashbang. Move! Keep the flashbang. When we're back up, we're going to go in there. Gracias por ver el video.